Este 10 de mayo, desde las primeras horas, con serenatas, flores y regalos, los neolaredenses celebran el Día de la Madre. Una de las maneras de celebrar esta importante fecha para miles de mujeres de esta frontera es llevándolas a restaurantes de su preferencia. Por ello, desde la mañana y hasta la noche, los diversos negocios lucieron llenos a su máxima capacidad con familias que aprovecharon un momento del día para festejar a la reina del hogar. En los restaurantes de tradición en Neolaredo se pudo observar cómo algunas personas optaron por hacer filas para ingresar. De igual manera, los puestos de flores, monos de peluches y tiendas de accesorios reportaban un alza en sus ventas debido al Día de la Madre. Propietarios de negocios gastronómicos esperan que este repunte en sus ventas se repite este próximo 15 de mayo, cuando se celebre el Día del Maestro.